Continúa el robo de combustible en la región sur de Hidalgo. En esta ocasión fue en Tula de Allende, donde se localizó otra toma clandestina de diésel muy cerca de las vías del tren de Teocalco, a unos metros del puente del Arco Norte. Los hechos se registraron la madrugada de este viernes. En el sitio fue encontrada una manguera color negra de 5 centímetros de diámetro conectado al ducto de 8 pulgadas de la línea Tula-Salamanca a la altura del kilómetro 9 más 300 del ducto. Se especula que durante la madrugada personas desconocidas realizaban el robo de combustible, pero al ver la presencia de seguridad física de Pemex, dejaron abandonada la conexión la cual provocó el derrame de combustible. El diésel quedó derramado en las parcelas de maíz que se encuentran en el sitio. Al lugar arribaron personal de protección civil y bomberos de Tula, quienes cerraron la válvula, mientras que trabajadores de Pemex del sector ductos realizaron la reparación de la línea dañada. Cabe destacar que esta es la segunda toma clandestina que se encuentra en Tula de Allende en los últimos 15 días.